Sí, gracias. Creo que hoy día ya se hace realidad esta puesta en marcha de los trabajos para la recuperación de la piscina de Sausal. Hemos tenido la buena predisposición de la empresa Casa Grande de transferirnos la piscina y hoy día se empiezan todos los trabajos de reconstrucción y después de 20 años va a ser nuevamente aperturada la piscina de Sausal. Esto lo estamos previendo para que esté listo el 27 de julio, que es justamente nuestras fiestas patrias y vamos a aperturarlo con algo muy bonito. Bueno, vamos a hacer todo tipo de trabajo, prácticamente toda la infraestructura de la piscina está inservible, los servicios higiénicos no sirven para nada, vamos a hacer nuevas instalaciones, colocar nuevos sanitarios, vamos a mejorar las dos pozas de la piscina, tanto la patera como la piscina grande, vamos a mejorar los accesos de ingresos, vamos a poner un portón más, un acceso para los discapacitados, para personas con discapacidad, vamos a tener el sistema de iluminación nuevo, el sistema de áreas verdes que también va a estar nuevo y todo el sistema de ingresos y salida del agua también va a estar nuevo. Vamos a techar toda la parte de los servicios higiénicos con material nuevo y también la parte de la pista de baile que también está deteriorada. En fin, vamos a hacer un trabajo de un mantenimiento general de la piscina. Sí, sí, lógicamente vamos a, si vamos a mejorar afuera también tenemos que mejorar a, si vamos a mejorar adentro también tenemos que mejorar afuera porque la visión está justamente por fuera de la piscina. ¡Gracias!